La primera dama, Cándida Montilla de Medina, encabezó el acto de entrega de certificados a 45 participantes en el Diplomado de la Educación Inclusiva, camino para un aprendizaje transformador en el centro educativo. Este diplomado es el segundo que auspicia el despacho de la primera dama y se llevó a cabo en el Centro de Atención Integral para la Discapacidad CAIT en Santiago. En esta oportunidad, 45 maestras psicólogas, orientadoras y terapeutas de la región norte recibieron sus certificados. Es por esto que el despacho de la primera dama y el Centro de Atención Integral a la Discapacidad CAIT pone tanto interés, no solo en fomentar internamente otra visión de la educación y el trato social y personal. Trabajar por el crecimiento tanto personal como social y la integración participativa de la población más vulnerable a través de la educación y la cultura. El Diplomado está enfocado en propiciar la cultura de la inclusión social.